Yo desde pequeño crecí creyendo que esta plantita era venenosa y en el vídeo de hoy, ya yo hice un vídeo al respecto de ella, una excelente información pero se me hace injusto o creo que no es suficiente con un vídeo transmitir lo interesante y lo valiosa que puede ser esta planta para nosotros los seres humanos así que sin más vamos a hablar hoy del cundiamor, melón amargo o mamórdica charantía así que comenzamos como pueden ver aquí está en su estado natural y se ha adueñado básicamente completamente de mi flamboyante colorado aquí está, pero está en su apogeo, en estos meses de septiembre a noviembre a veces hasta diciembre ella entra en su apogeo y solita ella vuelve a crecer en los mismos lugares yo he visto creciendo salvajemente una planta muy resistente que no se necesita ningún cuidado más bien puede ser un poco invasora como pueden ver en esta ocasión si no la controla entonces estos frutillos, la parte de adentro es comestible y entonces tiene la propiedad que en la naturaleza el solo cuando pasa el punto de maduración abre así entonces estas semillas cuando vuelven la misma temporada de verano vuelven a nacer estas plantitas, estas plantitas trepadoras entonces como pueden ver aquí disculpen que no se enfoque bien tiene este frutito como rojo que es dulce pero toda la corteza de la fruta así como las hojas es bien amarga no te aconsejo, no te va a gustar cuando lo pruebes inténtalo, pero súper amarga, pero lo rojo te lo puedes comer un poquito dulce, no tiene mucho sabor no está mal para ir caminando por el bosque o por tu huerto de alimento y darte un bocadito y tiro las semillas para que se vuelva a reproducir entonces como les decía yo crecí creyendo que esta planta era venenosa quizá por desconocimiento dice la biblia, mi pueblo perece por falta de desconocimiento y nunca me acerqué ahí hasta que aquí me di cuenta que mi huerto se estaba dando salvajemente y decidí descubrir de su propiedad y encontré un estudio excelente y a raíz de ese estudio hice el primer video que fue hace como 3 años y fue un videito cortito de como 3 minutos donde es un video bien resumido pero excelente sobre todas las propiedades medicinales que tiene y como les decía la parte de adentro es dulce es un sabor placentero no, que es súper dulce que te vas a esperar como un anón o un mango pero es dulce la parte externa súper amarga no vuelvo a morder otro pedazo súper, que es súper amargo y las hojas sé que también lo son son comestibles en muchos lugares se usan como ensalada pero es una ensalada que por sí sola no te la podrías comer porque es súper, súper amarga por eso es que se conoce con el nombre de melón amargo pertenece a la familia de las cucurbitas y a los pepinos, calabazas, etc. y no voy a ser redundante con lo mismo que dije en el primer video te lo dejo para que lo cheques pero es una planta que verdaderamente tiene excelentes propiedades comprobadas ya la ciencia lo ha comprobado en numerosos estudios especialmente para la salud del hígado y para el metabolismo de la glucosa o sea, para las personas que padecen de azúcar esta es básicamente como una insulina natural como lo expresó mi amigo Carlos de Hablemos del Huerto en un video súper completo que también te voy a dejar en la descripción para que lo veas es una planta que puedes usarla muy bien para enfermedades de la piel he visto comentarios de personas que la han usado desde muy jóvenes que conocen de ella y que granos en la piel que con muchos otros medicamentos no pudieron curar o sanar básicamente aplastando estas hojitas haciéndolas como un ungüento y aplicándola en la zona afectada donde tiene cicatrices, heridas, etc. granos, diviesos, lo que tengas ha resultado excelente y se ha curado muy rápidamente así que es algo a que tengas en cuenta esta planta más bien es lo contrario de lo que yo al principio creía es una planta que en vez de quitar vida da vida una planta muy valiosa que básicamente no es algo que tú quisieras tener un sembrado de ella porque verdaderamente te acaba se adueña del árbol yo la pondría cerca de una cerca donde ella se enrede porque es de enredadera y ahí ella desarrollaría su vida y te daría te ofrecería de sus hojas y de sus frutos entonces también cuando yo tenía gallinas esta era una planta favorita de mis gallinas es algo que puedes tener en cuenta recógete si vives cerca de un campo donde crece mucho esta planta recoge un montón de ellas tírasela a tus gallinas y ellas les encantan verdaderamente les encantan entonces sin más yo quiero quería enfatizar un poco de esta planta porque como la que tengo aquí como pueden ver está en su apogeo jamás la había visto tan frondosa tan bonita y tenía muchos frutos muchos frutos quería hablarle un poquito más de ella porque también estos pepinillos cuando están verdes antes de que se maduren los puedes consumir como un pepino regular es un poquito amargo eso requiere que que hagas con una pequeña cocción o lo hierbas un poquito para que pierda un poquito la amargura le eches su condimentito y también te beneficia de sus propiedades especialmente para el hígado para la piel y para el azúcar es brutal quise regresar aquí para que vean que belleza miren que montón miren que montón de pepinillos que montón de flores que frondosidad es una planta que verdaderamente a mí a mí me daba pesar porque estaba encima de mi árbol ornamental de flamboyán pero la vi tan frondosa que yo dije vamos a dejarla hacer para ver hasta donde y miren que montón de una producción exagerada y solamente con tres hojitas de tres a cinco hojitas esta la hace gente y puedes disfrutar de sus excelentes propiedades esta me la voy a degustar ahora entonces mis amigos esta fruta no mata más bien da vida como les decía amigos esta es parte de un video que hice hace unos tres años que muchos de ustedes lo vieron pero quizá los suscriptores nuevos no pero vale la pena hacer énfasis en la importancia de esta plantita porque puede ayudarnos muchos y especialmente a personas que necesiten de estas propiedades tan bondadosas que nos brindan entonces mis amigos solamente me queda sugerirle que vean el video anterior que hice hace tres años que vean el video de mi amigo Carlos que tiene una información bien precisa y apoyada en estudios científicos importantes y les sugiero que me dejen el like que se suscriban y que comenten si les gustó este video y si les gusta este tipo de video para seguir haciéndolo y les envío un fuerte abrazo sigan experimentando y mamordica charantía melón amargo calaica como la conocen en otros sitios una planta medicinal muy importante les sugiero que si la ves por ahí un abrazo les mando chao y que que Gracias por ver el video.